Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si las analíticas de sangre y los test genéticos de la alopecia son herramientas útiles para saber cuál es la mejor medicación que podemos utilizar para combatir la alopecia endogenética? Si quieres saber la respuesta a estos temas y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. Como te puedes imaginar, la analítica de sangre es sencillamente eso, una analítica de sangre. Y el test genético de la alopecia es una prueba que se realiza mediante la extracción de una muestra de células de nuestra boca. Por sí solo, un análisis de sangre no me va a aportar ninguna información que me ayude a determinar si debo utilizar finasteride, tutasteride u otro medicamento para luchar contra la alopecia endogenética. Conocer nuestros niveles de testosterona y DHT en sangre no es una información determinante para saber qué medicación debemos utilizar. Tenemos que tener en cuenta que existe un componente genético y lo importante es la cantidad de DHT que se encuentra dentro del folículo, creada por la enzima 5-alfa reductasa. Es por este motivo que utilizamos inhibidores de la actividad de la enzima 5-alfa reductasa para combatir la alopecia endogenética. Por otro lado, como he demostrado en diferentes vídeos que te dejaré aquí abajo en la descripción, el consumo de finasteride incrementa los niveles de testosterona libre en nuestro cuerpo. Por este motivo, realizarnos una analítica de sangre no nos va a ayudar a determinar cuál es la mejor medicación que podemos utilizar para combatir la alopecia endogenética. Seguramente, ahora te estés preguntando si podrían ser útiles las analíticas que miden nuestros niveles de DHT en sangre. Primero, estas analíticas nos podrían ayudar a saber si nuestros niveles de DHT están disminuyendo con el tratamiento que estamos siguiendo. Para ello, deberíamos realizar analíticas antes y después de comenzar el tratamiento con un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa. De esta forma podríamos saber si este tratamiento está resultando efectivo en nuestro caso. Y segundo, las analíticas de sangre que miden nuestros niveles de DHT nos podrían ayudar a comparar la eficacia de diferentes fármacos inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa. No obstante, necesitaríamos saber cuál es la sensibilidad de nuestros folículos a la DHT y cuál es la cantidad de DHT dentro de nuestros folículos antes y después de medicarnos para saber con exactitud la eficacia de un fármaco en particular. Una vez hecho esto, tendríamos que comparar la eficacia de los diferentes fármacos para saber cuál es el mejor fármaco para tratar nuestra alopecia. Como ves, las analíticas de sangre no nos ayudan a saber cuál es la cantidad de DHT que se encuentra dentro de nuestros folículos, ni tampoco nos ayudan a saber cuál es la sensibilidad de estos a la DHT. Las analíticas de sangre nos pueden ayudar a saber cuál es la eficacia de los distintos medicamentos a nivel sérico. Es cierto que podríamos extrapolar estos resultados a nivel folicular y de esta forma hacer una estimación de la eficacia de los distintos fármacos. No obstante, seguiríamos sin saber cuál es la sensibilidad de nuestros folículos a la DHT. Por otro lado, tenemos los test genéticos, que como te puedes imaginar, no miden la sensibilidad de nuestros folículos a la DHT, ni tampoco miden cuál es la cantidad de DHT que se encuentra dentro de nuestros folículos antes y después de empezar el tratamiento. Este tipo de test pretende que con una sola prueba en la que se extrae una muestra de células de nuestra boca, sepamos cuál es la mejor medicación para nuestro caso. Y por desgracia, hoy por hoy no existe la tecnología necesaria para obtener semejante información con una prueba tan sencilla. Además, tenemos que tener en cuenta que estos test son bastante caros. Los test genéticos de la alopecia suelen rondar entre los 150 y los 300 euros. En España, el test genético de la alopecia de laboratorios Durán cuesta 450 euros. Por tanto, a día de hoy, estos test no son demasiado útiles y son muy caros. Lo mejor que puedes hacer si sabes que tienes alopecia neurogenética es probar distintos medicamentos inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa y quedarte con el que te haya resultado más efectivo. Si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para combatir la alopecia neurogenética, te dejo un vídeo por aquí. Darle al like si te gusta este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.